Vinculada con el exmandatario priista César Duarte, respaldada por el expresidente Felipe Calderón en la campaña que la llevó a la gubernatura de Chihuahua y con algunos guiños hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora María Eugenia Campos se ha posicionado como una de las aspirantes del Partido Acción Nacional a la presidencia. Hace un mes, el dirigente nacional panista Marco Cortés la contempló en su lista durante el mensaje que dio la plenaria del sistema legislativo del PAN en el que pidió cuidar la coalición conformada por el PRI, el PRD y el PAN y darle juego a los panistas que aspiran a ser candidatos a la presidencia de la república y entre ellos mencionó a Maru Campos, una política conservadora que apenas llegó al gobierno de Chihuahua el pasado 8 de septiembre. De hecho, un mes después de haber tomado protesta ya había sido considerada por Cortés como una de las posibles aspirantes. En ese entonces el dirigente del PAN dijo, Acción Nacional requiere muchas cartas, muchas buenas opciones y tenemos claro con qué ganar la presidencia de la república en el 2024. Por supuesto, hablé de Maru Campos como una muy buena opción rumbo a la presidencia de la república. Desde entonces, la gobernadora se ha perfilado como una de las presidenciales que el PAN propondrá a la alianza opositora a Vapor México. Incluso, Campos desfiló hace unos días en la pasarela que hicieron los gobernadores panistas Mauricio Vila de Yucatán, Mauricio Curi de Querétaro y Francisco García Cavaca de Tamaulipas. En el panel, Juntos, rumbo al 2024, organizado por la dirigencia panista, se expusieron a las estructuras estatales las experiencias de estos gobiernos. Para la dirigencia, esta es una de las mejores cartas que tiene el PAN rumbo a la contienda electoral de 2024, en donde la mayoría de las mediciones colocan a los aspirantes de Morena, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el canciller Marcio Lebrard con los mejores colocados rumbo a este proceso electoral. En lo que respecta a Maru Campos y a las últimas mediciones en las que aparece, figuran el cuarto lugar de la preferencia efectiva de los aspirantes panistas con un 7% de la medición publicada por la empresa Encol, publicada el pasado 16 de marzo. En esta encuesta, el primer lugar de los posibles aspirantes panistas lo ocupa Ricardo Anaya con un 39%, seguido por Margarita Zavala con un 32% y Santiago Krill con 13%. No obstante, en las encuestas publicadas este mismo mes por El Universal y El País no figura la mandataria chihuahuense, como tampoco lo hace en la evaluación quincenal de los líderes nacionales rumbo a la elección presidencial de 2024 que elabora la consultora Massive Collar. ¡Gracias!